El Liga One X, desde hace tres años como parte de los torneos que durante la temporada abierta se juegan, invita a toda la comunidad hispana a ser partícipe de estos eventos deportivos para las categorías de Veteranos, Mujeres, Libre e Infantiles. Y junto a las comunidades en Brooklyn, Williamsburg East, Williamsburg, Bedford, Stuyvesant, Crown Heights, Flint on Hill, Fort Greene, entre otros, a pasar un agradable momento en familia y amigos con eventos deportivos para todas las edades. ¡Gracias!